Cuba Información El Centro de Estudios Martianos fue inaugurado en el año 1977 por el comandante Fidel Castro en La Habana y su propósito es el estudio de la vida, la obra, el pensamiento de José Martí el héroe nacional de Cuba, el apóstol de la independencia de la isla caribeña Bueno, pues hoy tenemos el honor de recibir a Marlene Vázquez ella es la actual directora del Centro de Estudios Martianos y bueno, pues te damos una cordial bienvenida, Marlene Muchas gracias, muchas gracias Vamos un poco a tratar de hilar la actualidad con el pensamiento de José Martí con la figura y con el mensaje universal del apóstol de la independencia de alguien tan importante para Latinoamérica, para Cuba y para el mundo Hoy vemos con estupor y con horror las imágenes de Palestina el genocidio que se está acometiendo contra todo un pueblo y recordamos el mensaje de paz de figuras tan importantes como José Martí José Martí, ¿qué diría en estos momentos? ¿Cuál sería el mensaje de José Martí? Yo creo que estamos atravesando uno de los peores momentos de la historia de la humanidad es un mundo en crisis, Palestina ha sido el hecho más reciente y más sangriento más impactante, pero las guerras se suceden cada vez más con una frecuencia aterradora y Martí fue un hombre de paz, muy respetuoso de los derechos de todos los pueblos y cuando nos detenemos a indagar en su obra al respecto podemos encontrar afirmaciones de una actualidad deslumbrante sin perder de vista, por supuesto, el momento en que fueron escritas los finales del siglo XIX Yo recuerdo especialmente ese texto que se llama Un paseo por la tierra de los anamitas que está en la edad de oro donde dice aproximadamente, con esa expresión visionaria suya que el mundo es un templo hermoso donde deben vivir en paz todos los hombres de la tierra y así debería ser Martí siempre muestra el deber ser como si fuera un hecho cierto y consumado quizás para que el lector lo interiorizara más y lo pusiera en práctica conscientemente esa debería ser la manera en que viviéramos en el mundo pero desdichadamente no es así por otra parte, en el pensamiento de Martí hay una proyección emancipadora junto a su sentido de la paz a su sentido de la justicia que tiende a propiciar la visibilidad de los que él llamó pueblos menores que son los países subdesarrollados como los conocemos hoy ya en los años finales de la vida de Martí Martí asistía al enfrentamiento entre dos grandes imperios en pugna y los enfrentó a los dos el decadente imperio español ya en el momento culminante de su declive y el emergente imperialismo norteamericano que pugnaba por imponerse paralelamente a eso muchos años antes habían tenido lugar las independencias de las repúblicas latinoamericanas y Cuba sería la última en liberarse del yugo español pero Martí dice en Nuestra América que la colonia continuó viviendo en la república y que la verdadera batalla no era entre la civilización y la barbarie sino entre la falsa erudición y la naturaleza es decir podían haberse emancipado de los grandes poderes coloniales europeos pero las estructuras las formas de pensamiento los parámetros a la hora de ejercer la justicia de analizar nuestras propias realidades seguían mirando hacia afuera y eso era una forma de colonialismo aún subyacente aunque en lo formal fueran repúblicas independientes pero además de eso Martí está hablando desde principios de la década de los 80 en un texto de los que escribió para la América que se titula entrega de diplomas en un colegio de los Estados Unidos está hablando 10 años antes quizás del ensayo Nuestra América de lo que él entendía como barbarie y lo deja claro barbarie es el nombre que los que desean la tierra ajena dan a todo aquel territorio que no es de Europa ni de la América Europea en un párrafo muy extenso y más adelante casi al final de ese párrafo dice aproximadamente así como si fuera mejor un estrujador de irlandeses o un cañoneador de cipayos que uno de esos buenos y prudentes árabes que luchan por la tierra patria pensando en Alá con un sable en cada mano y una pistola entre los dientes estoy parafraseando por supuesto no citando de memoria pero esa es la idea para Martí todos los pueblos eran iguales no había derecho al despojo a la opresión al genocidio de un pueblo a manos de otros por lo tanto lo que está ocurriendo hoy entre Israel y Palestina sería profundamente cuestionado desaprobado por ese hombre de paz y de sentido de la justicia social que fue José Martí José Martí que curiosamente bueno es el apóstol de la independencia una persona yo diría de los primeros nombres en la historia de Cuba y en la conciencia de Cuba José Martí Fidel Castro sin embargo también es muy utilizado por parte de fuerzas que curiosamente desde Estados Unidos y personas incluso nacidas en Cuba están apoyando lo que ocurre en Palestina la política de Israel que están apoyando el bloqueo a Cuba que están pidiendo incluso la intervención de marines en su propio país de nacimiento y estas personas también invocan a José Martí hay un medio de comunicación de propaganda del gobierno de Estados Unidos y que es propiedad del gobierno de Estados Unidos es decir es un medio público que se llama Radio y Televisión Martí que es de propaganda sobre Cuba o contra Cuba ¿qué siente Marlene Vázquez directora del Centro de Estudios Martianos ante todo esto? Mira realmente Martí es de esos pensadores que siempre se van a disputar tirios y troyanos porque es la tendencia natural a legitimar las posiciones con la palabra de Martí ahora lo que no se puede tolerar es la manipulación del pensamiento de Martí para presentarte a un Martí liberal pro yanqui que lo hacen te voy a poner un ejemplo muy sencillo hay una crónica muy temprana de él de inicio de la década del 80 que se publica en la pluma de Bogotá y que se llama Connie Aisland y por supuesto es una crónica del 3 de diciembre del 81 ese joven que todavía no tiene 30 años con Martí siempre hay que estar pensando en la edad porque murió con solo 42 años cuando está normalmente empezando la madurez intelectual ideológica del individuo bueno pues ese joven que acababa de llegar un año antes a los Estados Unidos escribe esta crónica cuando visita ese lugar de veraneo en el que ya se manifestaba la emergencia de la cultura de masa y donde distintos sectores sociales de la sociedad norteamericana valga la redundancia iban a recrearse a consumir porque es también el boom de la sociedad de consumo el boom de la cultura de masas de esa cultura para entretener para que la gente se divierta sin pensar demasiado y la gente gasta unos gastan mucho otros gastan menos otros tienen más modestos recursos pero participan de esa de ese espacio de solaz cercano a la ciudad de Nueva York y en el inicio de esa crónica Martí dice en los factos humanos nada igual a la prosperidad maravillosa de los Estados Unidos del norte punto esa oración se recorta y se saca de contexto y se cita como que Martí era todo amor hacia aquel país sin sentido crítico lo cual es una falacia de las más grandes porque en ese mismo párrafo hay una sucesión de cláusulas condicionales que dice si hay o no en ellos falta de raíces profundas si la ambición y el espíritu apegado a lo material o algo parecido cala más hondo en el norteamericano que el amor a sus semejantes y el deseo de realización espiritual si y así se va cuestionando distintas facetas y dice si todo eso corrompe el corazón de este pueblo pasmoso eso lo dirán los tiempos ese es el final del párrafo por lo tanto no hay absolutamente ningún deslumbramiento claro está que cuando él comparaba esa realidad con las realidades humildes de las capitales latinoamericanas que él conocía o con los entornos que bueno si tenían un mayor desarrollo pero eran mucho más modestos que el Nueva York de la época de Madrid y las ciudades españolas por supuesto que el impacto era fuerte pero siempre tuvo ese sentido crítico respecto a los Estados Unidos y siempre supo que de los Estados Unidos no podíamos esperar nada bueno para las repúblicas de América porque detrás de las aparentes muestras de amistad siempre iba a haber un interés de dominio y un interés por apoderarse de los recursos nuestros por otro lado otra de las frases de Martí que es muy manipulada es que si Cuba iba a ser construida la independencia con todos y para el bien de todos pero en ese propio discurso él aclara a qué todo se refiere la guerra no iba a ser contra el español honrado que había fundado familia en Cuba que le habían nacido hijos cubanos que amaba esa tierra como propia porque era la patria de sus hijos de su esposa la guerra no iba a ser contra la gente que quería una Cuba mejor pero ese todo excluía gente excluía a los anexionistas la soberanía de Cuba nunca iba a ser negociable Cuba no debía ser dominada sojuzgada invadida por ninguna potencia extranjera entonces es realmente sorprendente e indignante ver cómo se manipula la palabra de Martí con fines espurios es realmente muy doloroso ver cómo se trata de construir un perfil de Martí racista para tratar de justificar conflictos fronterizos entre República Dominicana y Haití por gente de derecha de muy mala fe que rechaza a los haitianos y que los considera inferiores y entonces utilizando determinados recursos gramaticales frecuentes en la obra de Martí construyen unas frases que no tienen el menor sentido para tratar de tildar a los haitianos como un pueblo interior esas son posiciones racistas fascistas que nada tienen que ver con ese Martí que decía que hombre es más que blanco más que mulato más que negro dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos otro asunto muy manipulado en torno a la palabra y al pensamiento de Martí es el asunto de la inmigración cubana por cierto dentro de muy poquito va a haber un gran evento histórico en La Habana un nuevo encuentro de la nación y la inmigración donde se van a reunir organizaciones y personalidades de la inmigración cubana constructiva vamos a decir la que apoya a su país la que trata de echar una mano en estos momentos tan complicados en la historia del país ¿qué importancia le daba José Martí a la inmigración? y también quería preguntarte aunque yo creo que en parte lo has respondido antes hay una hay también una parte de la inmigración aquella que está ubicada en el sur de la Florida o una parte con mucho poder de esa inmigración que está en el sur de la Florida que utiliza la palabra de Martí para manipularla en torno a este tema la inmigración para Martí la inmigración de su tiempo fue como una especie de ensayo de república de lo que él hubiera querido para la Cuba independiente si hubiera podido vivir hasta allá desafortunadamente murió muy poco después de haberse incorporado a las filas manvisa pero para él la inmigración primero era un hecho natural él entendía las razones por las cuales la gente emigraba yo recuerdo siempre su discurso madre américa conocido como madre américa que fue el discurso pronunciado en la sociedad literaria hispanoamericana de Nueva York en 1889 en la velada de homenaje que se le tributó a los delegados a la conferencia panamericana y Martí deja claro que hay dos Américas la América de Lincoln que es la América que él admira la patria de Lincoln no la patria de Kutin como va a decir en Vindicación de Cuba unos meses antes amamos a la patria de Lincoln tanto como tememos a la patria de Kutin hago la acotación porque Lincoln es ampliamente conocido como un hombre de ideas progresistas que abolió la esclavitud en su país era un hombre que Martí admiraba mucho pero no así Augustus K. Kutin que era un aventurero con pretensiones anexionistas que pretendió alentar una guerra Estados Unidos México en los años 80 del siglo XIX Martí escribió ampliamente sobre eso en el 86 en el 89 retoma la imagen pero en Madre América como decía al principio él habla de dos la de Lincoln que es la norteamericana y la de Juárez que es la nuestra la que está situada entre el río Bravo y la Patagonia y explica allí a esos delegados a la conferencia a los cuales se les llevó por todos los Estados Unidos se les paseó en un tren palacio se les enseñó todo lo que había digno de verse era como una estrategia de seducción presión y deslumbramiento para que se sintieran cada vez más inferiores y sujetos al presunto colonizador eso fue lo que se hizo con ellos sin embargo Martí les dice aquella noche que muchos vivimos aquí es decir en Nueva York en los Estados Unidos porque nos ha echado aquí la guerra o la tormenta o los negocios otros viven aquí bajo el grato imperio de dos ojos azules es decir usted se enamoró se casó con una norteamericana vive allí por distintas razones pero deja claro que en el secreto de nuestro pecho sin que nadie ose tacharnos ni nos lo pueda tener a mal la más querida porque ha sido más infeliz es la América en que nació Juárez y no se vive allí como siervo futuro o aldeano deslumbrado sino con la convicción de hacer que América se la estime por sus méritos y se la respete por su sacrificio yo creo que ese texto de Martí tiene hoy una actualidad tremenda para la emigración no solo para la emigración cubana para la emigración latinoamericana en sentido general usted puede vivir donde usted decida por los motivos que sean personales de trabajo de mejores condiciones económicas los que sean pero usted debe si es un hombre honrado si es una mujer honrada si es un ciudadano digno si es un patriota entero sentirse orgulloso de sus orígenes eso es fundamental y creo que quien no lo haga así peca porque al final no es de ningún lugar es siervo futuro de ese lugar donde está o ya es siervo presente como hay muchos bueno quería que nos hablaras un poquito sobre los proyectos que tiene el centro sobre sobre los eventos que prepara o en los que participa el centro de estudios martianos en los próximos tiempos bueno nosotros tenemos bueno ya decíamos al inicio que es un centro dedicado a la investigación y promoción de la obra de José Martín nosotros tenemos tres proyectos de investigación fundamentales que son el proyecto de estudios históricos el proyecto de estudios literarios y el más importante de los tres que es la edición crítica de las obras completas de José Martín del cual me honro en formar parte desde hace ya más de 20 años y que dirige el doctor Pedro Pablo Rodríguez este proyecto de la edición crítica ya va por 29 tomos impresos y se trata con él de ofrecer la obra de Martín lo más fiel posible a los originales ya sean los manuscritos ya sean las ediciones príncipes de los textos martianos y lleva como complemento un aparato informativo de notas a pie de páginas de índices de nombres que completa el contexto martiano es como diría Marinelo de lo que él entendía por una edición crítica Juan Marinelo que es uno de los grandes estudiosos de Martín decía que una edición crítica es el hombre y su tiempo todo el tiempo y todo el hombre o es un intento fallido sabemos que no hay obra humana perfecta pero nosotros tratamos de acercarnos en lo posible a ese acepto de Marinelo que deviene pauta de trabajo y con este proyecto se da continuidad a lo que iniciaron porque los iniciadores de la edición crítica fueron Cintio Vitieri y Fina García Marruja hace ya muchos años y en la actualidad trabajamos en ese proyecto un equipo mucho más numeroso y tenemos colaboradores en muchísimos lugares de Cuba y del mundo porque es una obra de equipo y Martín convoca gente en todas partes hay muchos cubanos residentes en el exterior que colaboran con nosotros en este proyecto que nos localiza información y nos la envía gentilmente recibimos muestras de solidaridad tremenda en virtud del bloqueo que a veces la gente lo pierde de vista eso nos afecta a nosotros en todos los sentidos no solo en la subsistencia diaria para un proyecto como este hay sitios en internet a los que desde Cuba no se puede acceder sencillamente porque Cuba es un país bloqueado y porque ha sido incluida en la lista de países terroristas y tranquilamente usted va a entrar y te dice no está disponible para su país y usted sabe que la información está ahí hay sitios que son sitios de pago a los cuales nosotros no podemos acceder desde la isla porque no tenemos mecanismo para pagar esa información que tiene que ser por la tarjeta Mastercard o no sé qué o no sé cuánto mucha gente que vive en el exterior nos ayuda con esas cosas nosotros hemos recibido a veces de manos amigas solidarias cinco gigas de información sobre me pasó con la exhibición de pintura de Russo Bereshagin por ejemplo que es uno de los textos a los que le tuve que hacer la edición crítica que personas en el exterior nos hicieron llegar una información valiosísima a la que en aquel momento no teníamos acceso así mismo nos ha pasado cientos de veces tenemos personas cubanos que residen en República Dominicana como Alejandro Herrera Moreno que son asiduos colaboradores nuestros y que tiene además un sitio interesantísimo sobre la edad de oro que se llama la edad de oro universo de cultura que es algo que yo recomiendo que se visite tenemos colaboradores en Dinamarca en Noruega en España en Francia en México en los Estados Unidos en toda América Latina gente muy generosa muy martiana y que ahí están apoyando todo lo que hacemos tocante a actividades docentes en estos momentos estamos desarrollando un curso de posgrado que está bastante avanzado sobre vida y obra de José Martí y tendremos en mayo de 2024 el coloquio internacional el modernismo de José Martí ya la convocatoria está circulando y está abierta se va a desarrollar en modalidad presencial y virtual y luego en enero de 2025 lo organiza la oficina del programa martiano pero el centro es parte fundamental en ese proceso de organización tendrá lugar la sexta conferencia internacional José Martí por el equilibrio del mundo que como bien tú conoces es un foro enorme de carácter internacional que tiene lugar en el palacio de las convenciones donde participan todas aquellas personas de buena voluntad que luchen por un mundo mejor y que respaldan el proyecto cubano pero sobre todas las cosas son esas personas responsables que quieren consolidar un mundo de paz un mundo de justicia social un mundo donde el medio ambiente sea respetado y para eso la guía es el pensamiento de José Martí entonces por ahí vamos abriendo caminos que es lo que toca bueno pues José Martí sin duda por el equilibrio del mundo la paz es el mensaje precisamente de José Martí para estos tiempos de convulsión de guerra de genocidio de imposición de imperialismo y bueno aquí despedimos esta entrevista con Marlene Vázquez ha sido todo un honor y bueno pues una gozada escucharte realmente una especie de clase magistral para las personas que estamos interesadas no solamente en la situación de Cuba como país sino también en su historia y en el pensamiento de José Martí como gran humanista que fue y que irradia su pensamiento para los tiempos presentes pues muchísimas gracias bueno las gracias a ustedes y ahí estamos para lo que sea necesario gracias 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 Gracias.